Música Hermanos y hermanas, Paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Televide, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Es el grito de toda la Santa Madre Iglesia y sobre todo de esta comunidad hermosa, hermosa de este grupo apostólico, bello de Maús. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Un grito de júbilo, un grito de triunfo, un grito de esperanza, porque Jesús ha resucitado y también nosotros resucitaremos con Él. Hermanos y hermanas, Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Alegrémonos, no hay tiempo para perder el tiempo. démonos prisa y aceleremos la historia. Que nada ni nadie nos perturbe, nos atrase, impida, hermanos y hermanas, que lleguemos a la meta. La meta es la santidad. La meta es la iluminación. La meta es un estado superior de conciencia, de espiritualidad. Démonos prisa, hermanos y hermanas, y aceleremos la historia. Sabemos que cuando hablamos de acelerar la historia, hermanos y hermanas, primero estamos hablando de nosotros mismos. Soy yo quien voy a acelerar la historia con una vida en santidad. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Santa Catalina de Siena. No hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia. Démonos prisa, busquemos la santidad. Démonos prisa, busquemos la iluminación. Démonos prisa, busquemos el despertar. Que el Espíritu Santo descienda y nos conecte con nuestra esencia. Que el Espíritu Santo descienda y nos haga testigos de nuestra verdad eterna. Somos hijos de Dios. La Biblia ilumina tu vida. Hoy jueves tenemos el texto de Juan 10, 39. Juan 10, 39. Dice la eterna verdad Jesús. Querían de nuevo prenderle, pero se les escapó de las manos. Hermanos, hermanas, ya hemos dicho y nos repetimos que el Evangelio de San Juan es quien más insiste en este conflicto histórico de Jesús con los fariseos, el Sanedrín, con las autoridades religiosas del pueblo de Israel. Conflito que se va agudizando. Se va agudizando cada día. Y sabemos que terminó este conflicto hermanos, hermanas con la muerte violenta del Hijo de Dios. Querían de nuevo es decir nuevamente no una vez sino muchas veces querían de nuevo prenderle apresarlo pero se les escapó de las manos. Hermanos, hermanas recordemos que el mismo Jesús dijo nadie me quita la vida yo la entrego. Cuando llega la hora Él se entrega voluntariamente como una oveja al esquilador una oveja destinada a ser a ser violentada matada. Él se entrega pero mientras no llega esa hora nadie puede ponerle las manos a Jesús. Recordemos el episodio que narra Lucas cuando va a su tierra natal Nazaret tratan de tirarlo por un desfiladero pero Él se vuelve y pasa entre medio de ellos y nadie capaz de ponerle las manos encima porque está revestido del poder de Dios y nadie puede ponerle las manos. Entonces aquí vemos ese mismo caso querían de nuevo prenderle pero se les escapó de las manos. hermanos hermanas de todo esto deducimos que el Jesús histórico nuestro Jesús fue perseguido fue maltratado verbalmente luego ya físicamente pero Él venció todo esto y esto nos conecta con esta expresión que usamos siempre la dimensión martiriológica del discipulado ayúdanos Jesús a internalizar asumir esta dimensión martiriológica del discipulado a unirnos a ti permanentemente en tu pasión dolorosa y danos oh amado Jesús danos oh amado Jesús esa experiencia mística de la paternidad divina que como decimos en la oración o en la consigna de los buscadores espirituales es la fuente de toda alegría de todo gozo de toda paz de toda felicidad y el sostén de todos los sufrimientos posibles esto es hermoso ¿verdad? la experiencia mística de Dios como papá es el sostén de todos los sufrimientos posibles date prisa Jesús y acelera la historia en nosotros o más bien como decimos acelera la hora en nosotros la hora de la iluminación la hora del despertar la hora de la santidad para que nosotros podamos acelerar la historia solo cuando llega la hora cuando llegue la hora repito la hora de la iluminación del despertar podremos acelerar nosotros la historia adoremos a aquel que vivió para una hora la hora de la redención Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro hoy jueves hermanos hermanas hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida al Padre eterno dirigida a Jesús el camino la verdad y la vida amado eterno y adorado Jesús hijo del Dios vivo por la intercesión de María Santísima de San José de mi ángel custodio envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial amado eterno y adorado Jesús hijo del Dios vivo por la intercesión de San Miguel Gabriel Rafael por la intercesión de tus doce apóstoles y de San Pablo apóstol envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial amado eterno y adorado Jesús hijo del Dios vivo salvador y redentor nuestro por la intercesión de San Lucas evangelista Santa María Magdalena y Santa Marta envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial amado eterno y adorado Jesús hijo del Dios vivo por la intercesión de San Francisco de Asís Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial amado eterno y adorado Jesús hijo del Dios vivo por la intercesión de San Ignacio de Loyola San Francisco Javier y San Benito Abba envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial amado eterno y adorado Jesús hijo del Dios vivo por la intercesión por la intercesión de San Pío de Petro de China San Juan María Vianney y San Serafín de Salom envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia conciencia filial amado eterno y adorado Jesús hijo del Dios vivo por la intercesión de San Dionisio Mártir San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial amado eterno y adorado Jesús hijo del Dios vivo por la intercesión de Santa Catalina de Siena Santa Cecilia Mártir y Santa Blandina Mártir envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial amado eterno y adorado Jesús hijo del Dios vivo por la intercesión de Santa Rosa de Lima Santa María Goretti Santa Faustina Kowalska envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial amado eterno y adorado Jesús hijo del Dios vivo por la intercesión de Santa María de Jesús crucificado Santa San Moisés y San Elías profeta envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial amado eterno y adorado Jesús hijo del Dios vivo por la intercesión de tu madre bendita por la intercesión de San José de nuestras constelaciones de amor envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial que todo el universo converja para que así sea amén 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Jesús, Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Amén. 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 Amén.